Entre el marido y los guayos de la mañana Entre la roma de la chica y de la angelita Entre el marido y los guayos de la angelita Entre el marido y los guayos de la angelita Entre el marido y los guayos de la gente A ver si quieres salir, ¿no?